Vídeo rápido con la última hora de Leo Messi desde París, vamos con los detalles. El partido de la Champions entre Paris Saint-Germain y el Maccabi Haifa contó con la actuación estelar del tridente de Messi, Neymar y Mbappé. El conjunto parisino tuvo una noche sobresaliente, solo necesitaban un punto para confirmar su clasificación a los octavos de final, y no solo lo obtuvieron, sino que dieron una memorable exhibición en el Parque de los Príncipes, donde golearon a su rival por 7-2 con actuaciones sobresalientes de sus tres estrellas atacantes. El astro argentino resaltó por sobre todos con sus asistencias y el doblete marcado, que fue seguido por goles de Mbappé, Neymar, Carlos Soler y Sean Goldberg en propia puerta, quienes completaron el resultado. Por su parte, los del conjunto rival descontaron por dos gracias a Abdo y Leixec. El argentino fue nombrado como el mejor jugador del encuentro. Neymar se deleitó diciendo, cuando jugamos todos juntos, simple, es muy bonito de ver. Marquinhos, el Maccabi nunca se rindió, llegando a ponerse 4-2. Gracias a dos jugadas de balón parado, pero terminó sucumbiendo al repertorio parisino. Por su parte, el técnico Barak Baghar admitió, en frente estaban los mejores jugadores del mundo, lo han demostrado. Además, Kripto Galtier se mostró muy satisfecho del buen trabajo ofensivo que mantuvo el equipo. Cuando anteriormente, en una conversación de rueda de prensa, había elogiado al rosarino diciendo, la gente viene al estadio para ver a Messi. Por supuesto que viene también por el Paris Saint-Germain, pero yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que él es el mejor jugador de la historia. Luego del encuentro, Julián Álvarez advirtió, es muy importante para la selección, y su viejo amigo, André Herrera, agregó, Lionel Messi sabe que es el mejor de todos los tiempos. Por otro lado, el diario deportivo La Equipe tituló, desatados y escribió en su publicación, arrastrado por tres estrellas ofensivas, Mbappé, Neymar y Messi, el Paris Saint-Germain, barrió al Maccabi Aifa y aseguró su clasificación para los octavos de final. Pero aún no llega el primer puesto del grupo que se jugará el próximo miércoles en Turín. Mientras que el Paris Saint-Germain también destacó, monumental actuación ofensiva del Paris Saint-Germain en otro planeta que el Maccabi Aifa y llevado por un MNM, desatado, 7-2 por Lionel Messi y Kylian Mbappé. Mundo deportivo, febrero aún queda lejos, pero el Paris Saint-Germain ya tiene reservada una plaza para la siguiente ronda de la Champions. A falta de que llegue la hora de la verdad, su candidatura al trono parece incuestionable. El triunfo ante el Maccabi Aifa 7-2 solo hizo que ratificar el enorme nivel de un Messi que acuerda al de toda la vida, ágil, atinado e ilusionado. Marcó dos goles, dio otro a Neymar, Mbappé, afirmó otros dos y Carlos Soler puso punto y final a otra exhibición. El Maccabi Aifa fue la marioneta de un Messi que ha olvidado los demonios de la temporada pasada. Ya no queda ni rastro de aquel futbolista atormentado. Ahora ha vuelto a aflorar su repertorio habitual que hace que todo parezca fácil. Un golpe sutil con el exterior descorchó una noche de espectáculo. 1-0 Mbappé, también con mimo, aprovechó un rebote en el área para colocar un remate fuera del alcance del guardameta, 2-0. También está la hinchada que hasta hace poco solía mostrar su descontento con silbidos, demostrando su desaprobación. Como ocurrió, por ejemplo, en marzo de este mismo año, que luego de una traumática eliminación de la Champions League, se esperaba que el regreso del Paris Saint-Germain al Parque de los Príncipes no sería sencilla. De hecho, antes del encuentro contra Burdogs, abuchearon y silbaron a casi todos, pero en especial a Lionel Messi. Pero en la actualidad la realidad es otra totalmente distinta. Messi es aplaudido y elogiado en el estadio, en las calles y por todas las redes sociales. Hasta le han otorgado un nuevo apodo, Goat, su traducción exacta, el cabra. Pero en realidad lo que representa este nuevo apodo es Readers of All Times, o lo que es lo mismo en español, el mejor de todos los tiempos. Y es que aquí podéis ver precisamente el tuit del Paris Saint-Germain con Leo Messi sosteniendo el trofeo de jugador del partido en este pasado PSG Maccabi Haifa de Champions League. Un PSG que también ha querido destacar como está dejando rivales en el piso durante sus partidos Leo Messi con la camiseta del Paris Saint-Germain. ¡Gracias!